Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía... ¿Podemos discutir eso en otro programa? ¿En otro programa en televisión? Sí, sí, no, vamos a volver nunca, vamos a volver. En televisión nos tenemos a gordo. Esto es Gerencia para Todos, aplica la herencia en tu vida productiva. Mire, hemos recibido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, muchísima participación sobre el tema de la imagen personal, sobre el branding personal, sobre todo aquellas personas que están construyendo sus propios emprendimientos. Es importante que manejen este concepto. El 90% de la información que transmitimos es visual. Lo primero que observa cualquier persona, cualquiera de nuestros mercados, es nuestra imagen personal. Por eso está con nosotros Cristin Costa. Ella nos va a comentar la importancia del branding personal. Queremos insistir en eso porque es importante para Cristin Costa, que además es diseñadora de modas, experta en temas de protocolos. ¿Por qué es importante la imagen personal y el branding personal? Bueno, gracias Rafael por esta nueva entrega. Mira, el branding es la manera como tú quieres venderte, pero de venderte no por venderte. Es la impresión, es lo que habla de ti, es tú, inclusive habla de tu rectitud, habla de tu entrega con respecto, no solamente a ti como persona, sino lo que vas a dar a la comunidad. Realmente las empresas buscan un líder porque da un camino. No es el borrego, o sea, existe la gente que es el común, que simplemente sigue órdenes. Pero realmente las empresas buscan gente que cree caminos, que cree ideas, que sean sólidos, que sean buenos compañeros. ¿Por qué? Porque eso da una pauta para seguir y todas las empresas tienen que crecer. Y siempre el elemento, que es la persona que está llegando con un look diferente, que se vende mejor, da pauta para que las demás lo sigan. Es una manera, es una conducta que también sirve para regular el resto de los empleados. Está muy bien, me gusta mucho ese concepto porque nos ayuda a construir. Ahora, ¿cómo podemos construir? ¿Por dónde podemos comenzar la construcción de esa imagen personal? Mira, la primera, yo diría que el primer paso es conocerte a ti mismo, ¿no? Saber cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades. Hacer un análisis personal bien sincero y bien sencillo de qué es lo que te luce y qué es lo que no te luce. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando inclusive de comportamientos, estoy hablando de cómo te manejas, de cómo llevas las manos, de cómo te comunicas. Y no sé si hasta el tono de voz es importante. Ahora, en ese sentido, digamos, en Venezuela y el mundo hay bastantes imágenes que suelen ser muy populares. Y no necesariamente lo son porque se colocan un traje. Entonces, también hay varios códigos, dependiendo del estilo de cada persona. Cuando tú mencionas las fortalezas y las debilidades de cada persona, cualquiera de las personas que nos está escuchando, de acuerdo al trabajo que desempeñe, su look va a variar. No necesariamente es un traje o es un jean o es X. ¿Cómo debería cada persona identificar su estilo y dentro de ese estilo presentarse de la mejor manera posible? Por eso es que esta sección yo la voy a llamar estilocracia. Porque no todo el mundo puede vestirse igual. Estos son sugerencias. Realmente cada quien va a crear su plan de estrategias de cómo manejarse. Estoy hablando de tips, ¿ok? Y de cosas generales. Si tú quieres a alguien, quieres manejarte, pues puedes inclusive contratar a una persona que trabaje exactamente con tu look, con tu estilo. Y hay gente que simplemente se dedica a construirle la imagen o a ser como un asesor de imagen para cualquier persona. Pero que no tenga esas posibilidades. ¿Cómo puede construir su propia imagen? Bueno, como repito, o sea, si tú, por ejemplo, no eres muy agraciado físicamente, ¿ok? Porque no tienes un look muy agradable, pues lo puedes mejorar. Puedes tener un estilo de peinado que esté más acorde contigo. Por ejemplo, la persona que tiene sobrepeso. Vamos a colocar ese ejemplo. Bueno, fíjate que con el problema de sobrepeso, cuando tú utilizas un traje, la mayoría de esas condiciones, por no llamarlas defectos, porque no son defectos, son condiciones, y cada quien tiene que ser como tiene que ser. Sí. Pero un traje te da formalidad. Y no vendes tu gordura, sino que vendes tu imagen. Tú puedes ser una persona ancha, puedes ser una persona pequeña. Pero al ponerle un traje con líneas derechas. Le sienta, le sienta bien. Le sienta mucho mejor y no tiene por qué pelear con tu peso. Eso es otra cosa. ¿Qué opinas de aquellas personas que quieren imitar un estilo, por ejemplo? Tienen un ídolo, quieren imitarlo, pero no necesariamente tienen la misma silueta de ese ídolo. Mira, eso es muy delicado. Eso habla mal de ti. Porque realmente tú puedes tener... Por eso es que a veces uno habla de tendencias. Puede estar de moda tal cosa, pero tú tienes que tomar detalles. Si es que eres muy fan y te parece que a ti te queda bien ese look, tomas detalles. No el look completo. O sea, tú no te puedes disfrazar. Tú puedes tomar cosas. Te gustó más el zarcillo que utilizó este personaje. Te gusta el color como te queda a este personaje. Y probarlo en ti. No está malo, ¿ok? Pero tienes que tomarlo con pinzas porque tienes que adaptarlo. Mira, nos piden tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales son principalmente Instagram, Cristin Costa Oficial, Facebook Cristin Costa y Twitter Cristin Costa. Mira, otra pregunta que nos llega es que a veces, si a veces hay que pasar por bola algunas modas, en términos béisbolísticos. Porque les llegó la moda X y quizás no le sienta bien a uno y entonces uno dice, bueno, esa moda la voy a pasar por bola. No me voy a inscribir en esa moda. Es sostener criterio. O sea, realmente la moda, acuérdense que eso es una industria. Inclusive a nivel cultural, por ejemplo, una persona asiática no le puede quedar de repente un look francés. O sea, cada cultura también tiene como unas pautas y unas marcas especiales en donde no se pelea con otras culturas. Tienes que ver qué te acomoda. O sea, la moda son opciones. Y hoy en día hay opciones a todo nivel. Hay Michael Kors que trabaja un look mucho más neutro. Hay diseñadores que son mucho más fashion. O sea, tú puedes ir. Y por eso incluso están los fashionistas, los blogs, que te dan sugerencias de cómo vestirte. Por eso es importante que sigan a Cristín Costa en sus redes sociales. Esto es Gerencia para Todos.